Todo empezó cuando te vi Mi corazón se iba a salir Entraste en mí sin preguntar Ciego de amor me enloquecí Luego mi amor quedé sin ti No fue muy fácil para mí Solo esperaba el regresar Para poderte preguntar Por favor que debo hacer Para tenerte junto a mí Dime mi amor que debo hacer Para que tú estés aquí Quiero que seas solo para mí Para decirte que te amo Y lo mucho que te extraño Porque desde que te fuiste Mi vida vivo muy triste Sin ti Sin ti Quiero que sepas Corazón Que yo soy solo para ti Porque eres dueña de mi ser Porque sin ti no sé qué hacer Con este beso te entregué Mi corazón sin interés Pues soy feliz solo al saber Que te llevas mi corazón Por favor Por favor Por favor que debo hacer Para tenerte junto a mí Dime mi amor que debo hacer Para que tú estés aquí Quiero que debo hacer Quiero que seas solo para mí Quiero que seas solo para mí Para decirte que te amo Y lo mucho que te extraño Porque desde que te fuiste Mi vida vivo muy triste Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Como siempre Bien Sino Que te fuiste Gracias.